Buenos días a todos. Es un placer estar aquí, es un honor estar en San Sebastián, siempre es bueno una visita. Aportando un poco más a lo que han comentado anteriores ponentes, España el año pasado recibió 108 millones de visitantes, 108 millones de personas que pasaron por nuestro territorio, que comieron y bebieron. De ellos 65 millones fueron turistas, es decir, además de comer y beber, se adaptaron. Lo importante es que esos 65 millones de turistas, 9,5 millones, vinieron con una motivación principal, la gastronomía. 9,5 millones de personas de todo el mundo decidieron que España era su destino gastronómico a nivel internacional. Si consideramos que Brasil no llega a tener casi 7 o 8 millones de turistas al año, consideramos que 9,5 millones de personas en el mundo decidieron que España era su destino gastronómico por la autonomía. Dice muchísimo de nuestra gastronomía. Además, eso supuso que España recibiera en torno a unos 10.600 millones de euros de ingresos por este motivo. Es decir, procuramos una satisfacción del turista, nos escoge, nos elige y encima es rentable. De hecho, el gasto medio del turista que nos visita por un motivo gastronómico está por encima de un turista 10, un turista normal, está en torno a unos 1.185 euros por estancia. Con lo cual nos damos cuenta de que realmente España tiene mucho que decir en el turismo gastronómico internacional y hace mucho tiempo que lo está haciendo. Este nuevo turista es un turista mucho más informado, hiperconectado, mucho más exigente y de hecho lo que busca son experiencias únicas, memorables. Quieren recordar algo único que de alguna manera puedan contar y puedan recordar el resto de su vida. Y España, en un punto gastronómico, en este aspecto que hoy nos congrega aquí, tiene mucho que decir. De hecho, forma parte ya consustancial de lo que es la marca España, la marca turística de España. La gente viene y cuando piensa en España, ha superado, gracias a Dios, ese binomio de paella y sangría, que no siempre estaba como tenía que estar. Y gracias a ese conjunto de cocineros que comentaba Miguel, innovadores, creativos y muy valientes empresarialmente porque hicieron una revolución en su momento, en los años 80 aquí en Guipúzcoa y luego de una forma progresiva en toda España, lograron con esa innovación y con esa creatividad dar un salto cualitativo y competitivo importantísimo en lo que era la gastronomía española, de la que todos nosotros no beneficiamos y al final pues todo el mundo lo ha hecho. Este nuevo turista que nos visita, que disfruta esta gastronomía, que desea tener este tipo de experiencias únicas, hoy por hoy lo encuentra en España. Esta cocina además no solo ha supuesto algo importante para nuestra gastronomía y para la imagen del país, sino también ha supuesto un impulso importantísimo para los productos, para nuestra materia prima, para el vino, para al aceite, al queso, jamón. De hecho, gracias y de mano de estos grandes cocineros, esta gran cocina española, cocina innovadora y creativa, el producto gastronómico español y el producto, la materia prima agroalimentaria española, también se está posicionando a nivel internacional en los primeros puestos de salida. Gracias a ellos y gracias al empeño y al empuje del empresario español, junto con la administración española se están creando clubes de producto ligados al destino enogastronómico, se han creado rutas del vino, rutas del jamón, rutas del queso. España es una gran ruta enogastronómica que se puede disfrutar a lo largo del tiempo del año. Por ello, se apoya desde la Secretaría de Estado de Turismo desde hace ya años, yo estuve en la Secretaría de Estado de Turismo en el año 2000-2004 y en aquel momento dentro de toda la campaña publicitaria de Tur España y aquí en que se coordinaban con las comunidades autónomas, el sector gastronómico y el turismo enogastronómico estaba presente, muy presente. Era parte importante de lo que era la campaña y la imagen de España que queremos dar al exterior. De hecho, por eso también, desde el año de fundación de 2009, creo que fue el año de fundación de Saborea España, esta gran iniciativa privada, desde la parte pública se apoyó y se mantiene el apoyo a través de convenios, repetidamente renovados durante todos los años, porque entendemos que es importantísimo que el sector empresarial español ligado al producto de lo gastronómico tengan un apoyo firme y decidido por parte de la administración pública. Además, como hemos comentado, que estamos ante un turista muy bien informado y interconectado, es un turista que nos visita antes de venir a través de la página web. Nosotros en el canal, en el portal oficial de España, en Spain.info, ya se ha creado un canal específico de turismo enogastronómico en España, de forma que el turista que nos quiera visitar o que quiera obtener información, de alguna manera incluso antes de venir, pueda ver qué tiene que ofrecer España en este sentido. Porque aunque pensamos que está todo el trabajo hecho, siempre hay que innovar, siempre hay que trabajar y siempre hay que ir por delante. Y por ello, no solo tenemos este canal de turismo enogastronómico en el portal oficial de turismo de España, en Spain.info, sino que además, a través del nuevo canal de experiencias, en el que hemos dado un canal gratuito a cualquier empresario español que quiera desarrollar su producto o su servicio y quiera comercializar a través del portal, y está presente también un canal específico del turismo enogastronómico, en el que ya, desde hace casi un año que está en marcha este canal de experiencias, cualquier turista a nivel internacional puede descubrir ofertas concretas para disfrutar España de su gastronomía o de su vino, de su ácido té, etc. Son experiencias que no creamos nosotros, crea el empresario español. Y el empresario español, de una forma directa, pública en el portal, y de alguna manera permite diferenciarnos de forma automática como destino a nivel internacional. Permite desestacionalizar, que comentaba el alcalde, porque realmente para comer se come todos los días. Entonces, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, uno puede venir a cualquier parte del turismo de España y poder disfrutar de un buen vino, de una buena comida, de un buen queso, de buen jamón. Y además permite mejorar la competitividad, puesto que permitimos que el empresario, con muy pequeño que sea, porque en este canal todos tienen cabida, pymes, micropymes, incluso autónomos, cualquier empresario pueda promocionar su producto enogastronómico a nivel internacional en un portal que visita más de 16 millones de personas al año. Con lo cual, encantado de que existan este tipo de foros, porque de alguna manera ratifican aún más la posición de España como destino turístico enogastronómico a nivel internacional, fortalece la presión de Gipuzco, que ha sido líder e innovador a nivel estatal en este tipo de producto turístico, y permite profundizar un poco más allá y saber cómo funciona este tipo de turista que nos visita y cuya motivación principal a su viaje es la gastronomía. Con lo cual, deseo que este primer foro sea un éxito, que todos saquemos mucho en claro de él grandes conclusiones que permitan seguir avanzando y seguir innovando en este sector. Gracias y es que me casco.